Ahora en este video les voy a mostrar como tejer esta puntilla. Para tejer esta puntilla vamos a iniciar con una cadeneta de 24 puntos. Una vez que ya tenemos las 24 cadenetas vamos a tejer un punto alto que son 3 cadenetas, 2 de separación. Y voy a contar, este es el primer punto, el último, el 24, este es 1, 2, 3 y en el cuarto voy a tejer un punto alto. Ahora voy a tejer 4 cadenetas, 2, 3, 4, tomo lazada y voy a contar. Este es el primer punto, 1, 2, 3, 4. En el quinto punto, ahí inserto el ganchillo para tejer un punto alto. Tejo 2 cadenetas y voy a contar, voy a hacer los 5 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5. Cuento, es 1, 2, 3. En el cuarto punto, ahí inserto el ganchillo para tejer un punto alto. Y así voy a hacer, en este espacio, las 5 casitas o los 5 cuadritos. Ya tengo completa la primera fila, ahora voy a regresarme en esta, tejiendo igual hasta este punto que es el rectángulo. Que vamos a hacer un moñito de onditas. Entonces voy a regresarme con 5 puntos, tejo, vuelto el trabajo y voy a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior con 2 de separación. Y aquí en este espacio donde es el rectángulo, voy a tejer 2 cadenetas y la voy a unir con un punto bajo. Así. Tejo 2 cadenetas y luego tejo un punto alto. 2 cadenetas y termino el 1, 2 en la tercera cadeneta ahí. Y así terminamos la vuelta número 2. Bueno, ahora voy a comenzar la vuelta 3. La voy a comenzar con 5 cadenetas. Tomo la asada y tejo mi primer cuadrito. 4 cadenetas y tejo un punto alto. Ahora voy a tejer 4 cuadritos. Y en el último, voy a tejer 2 puntos altos. 1. Para rellenar el cuadrito. Así. Este es el punto alto del cuadrito y 2 en medio y el de la orilla. Para completar, así se rellenan los cuadritos. Bueno, ahora voy a voltear el tejido y tejo 3 cadenetas. Y en este cuadrito que sigue, voy a tejer igual un cuadrito relleno. Es decir, con sus 2 puntos en el centro y uno en la orilla. Y termino con 3 cuadritos. Así como hicimos en esta parte y un cuadrito al final. Bueno, ahora voy a comenzar la vuelta número 5. Igual tejo las primeras 5 cadenetas, que es mi primer cuadrito. Tejo 4. Es el rectángulo. Y ahora voy a tejer 2 cuadritos. Este es 1. Y el tercer cuadrito lo voy a rellenar con 2 puntos altos. 1. 2. Tejo 3 cadenetas. Y voy a voltear el tejido para tejer la vuelta número 6. Me voy a pasar hasta este espacio. Y aquí voy a tejer otro cuadrito relleno. Termino con un cuadrito. Y el moño aquí. Ya empecé la vuelta número 7. Igual este se teje igual. Y vamos a ir intercalando el rectángulo. Así como se ve. Como lo estamos haciendo. Tejo 2 cuadritos. Los 2 cuadritos van separados con 2 cadenetas. Así. Y en este espacio aquí voy a tejer. Voy a completar 4 puntos altos. Con este primero. 3 cadenetas. Y en este mismo espacio voy a tejer 4 puntos altos. Van 2, 3 y aquí tejo el cuarto. Ahora voy a tejer 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo la lazada y me voy a pasar hasta este lado. Y voy a hacer lo mismo. 4 puntos altos. 4 puntos altos. 3 cadenetas. Y 4 puntos altos. Bien. Ahora de este punto voy a regresarme. Con punto deslizado. Hasta llegar aquí al... A este espacio. Donde vamos a hacer otro abanico. 3 puntos altos. Este es mi primer punto. 3, 4. 4. 4 puntos altos. 3 cadenetas. Y en el mismo espacio 4 puntos altos. Voy a tejer ahora 8 cadenetas. 2 de 4 puntos altos separados con 3 cadenetas. Y luego otra vez 4 puntos altos en el mismo lugar. Y voy a terminar la vuelta tejiendo 3 cuadritos. Un moñito y un cuadrito al final. Bueno pues ya comencé la vuelta número 9. Y aquí voy a tejer 4 cuadritos hasta llegar aquí a este lado. Así. Y aquí en este espacio voy a tejer otro abanico. 4 puntos altos. 4 puntos altos contando el primero. 3 cadenetas y 4 puntos altos en el mismo lugar. Ahora voy a tejer 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y termino aquí con un abanico. Bueno aquí la vuelta 10 la voy a hacer regresándome con un punto deslizado. Tejo 3 cadenetas. Y empiezo a tejer el último abanico. Van 3, 4 puntos altos, 3 cadenetas de separación. 4 puntos altos. 10 cadenetas. 7, 8, 9, 10. Y hago el último abanico aquí en este espacio. Bueno y voy a terminar la vuelta con 5 cuadritos. Te completo el moñito en el rectángulo y un cuadrito al final. Bueno pues hasta esta vuelta, la vuelta número 10, terminamos de hacer la mariposa. Ahora les voy a mostrar como se le hace pues esto de aquí del centro que hace que se vea como una bonita mariposa. Voy a comenzar tejiendo una cadeneta de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a tomar la mariposa que terminamos. Y voy a tomar todas las cadenetas. Por la parte de atrás, jalo el hilo y lo tengo con un punto deslizado. Voy a hacer la mariposa. Voy a hacerlo 3 veces. Así. 1, 2, 3. Y termino con 5 cadenetas. 2, 3, 4, 5. Cortamos el hilo y ya quedan completas sus antenitas. Esta puntilla como les dije la pueden usar para servilletas, para manteles, para cobijitas. Ya ustedes deciden donde ponerla. Bueno, ya si la quieren ir uniendo en una servilleta, pues van a hacer esto. Tejen 3 cadenetas. Es más o menos lo de un centímetro. Y lo insertan en la misma tela. Esta es algo duerta esta tela. Hay unas telas más suaves. Y así vamos a ir tejiendo 2 cadenetas. Un cuadrito. Y tejo 4 cadenetas. Que es el rectángulo. Y aquí ya empezaría otro motivo. Que son. Que se comienza a ir igual. Con. Con 5. 5 cuadritos. Un rectángulo y un cuadrito. O sea, todo se hace igual. Ya esto depende si ustedes quieren hacerlo en una servilleta e irla uniendo. Pues ya les quedaría pegada. Ya no tienen que coserla aparte. Aparte eso no. No se ve bien. La mejor opción es irla tejiendo. Junto. Junto aquí con la. La puntilla. Así. Bueno pues espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en el siguiente video. Así iría. SEMAC. 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 Gracias por ver el video.